Música El deseo es que pasemos una fiesta tranquila, poder disfrutar ahora con los nenes este recorrido y bueno, felices fiestas para todos. Marcela, soy la responsable del Centro Cultural de Caleta Córdoba. Invito a todos, la gente de Caleta Córdoba a que participe de esta gran movida que hace la Secretaría de Cultura. Vamos a estar en el Centro Cultural entregando golosinas con Papá Noel y los invito también, como es un centro cultural muy nuevito que inauguró el 21 de septiembre, a que participen de todas las actividades de verano que empiezan a partir del 4 de enero. Muchísimas gracias y felicidades para todos. Recorriendo todos los barrios y sacándole una sonrisa a los FIBES, agradeciendo las firmas, empresas comerciales, instituciones que hicieron posible esto, Panamericanet, nuestro supermercado La Anónima, por supuesto, YPF, el Consejo de Lebrante. Así que recorriendo todos los barrios con el intendente, el viceintendente, no quedando nadie afuera y sacándole una sonrisa a los FIBES que, digamos, que ese era el objetivo fundamental, más allá de una bolsita de caramelo, de los 40 Papá Noel, los duendes y la magia que durante todo el día se vivió. Así que nada, agradecer, agradecer a tener un día de, digamos, de feriado, de azueto, que el personal les ha venido a trabajar con buena voluntad, con ganas, toda la predisposición de las camionetas, hay 20 camionetas, los bomberos, mil gracias a los bomberos, la autobomba que fue recorriendo caminos y abriendo pasos con lo que implica esa sirena que los chicos están esperando. Bueno, todo dispuesto para lo que sin ninguna duda fue a la verdadera fe.